Conectante a The Roxy Radio Show 21 de 19 amigos, estamos aquí con una gran banda, que me divierte mucho tenerla aquí en el programa, ¿o no? Estamos con los THM Video Game Band, que están cumpliendo 5 años con este tributo que hacen a los jueguitos, ¿no? Exactamente, sí. A la música de los jueguitos. Música de los juegos, y también a la nostalgia, ¿no? Es un golpe a la nostalgia también porque son a los juegos clásicos. Bien, bienvenidos a aquí al programa. A la vejez. Acá se te cae el documento, porque es así. No, porque... Igual hay muchas generaciones que... ¿Sí? Sí, porque está... Está en moda. Claro, gente de nuestra edad que va por la nostalgia, gente de nuestra edad que lleva a sus hijos, gente de 20, 18, 20 y pico años. Tenés un rango de edad de 16 años. Sí, bastante grande. Hasta los cuarentilados. Pero los más chicos no conocen esos temas, ¿o sí? Ahora no juegan más a la Play, al Fortnite y todas esas cositas. Pero mira, Juan está copado también con lo clásico, ¿no? Juancito es nuestro querido operador. Sí, es mi época. Operador. Y pero Juancito tiene nuestra edad, ¿o no? ¿Cuánto? ¿No tiene? 20. Sí, la Nintendo, estás a mover. Es millennial. Pero ahí también está... Bueno, los que tomamos un poco más así, que llevamos más de tres generaciones para arriba. Exacto. Está el MAME, hay unas cosas... Emuladores. Emuladores son tan buenos. Hoy en el teléfono podés tener cualquier juego clásico y además me parece también que los chicos se enganchan con esos juegos sociales. Tetris sigue saliendo. Ay, amaba el Tetris. No deja de salir ese juego. Droga. Bien, bueno, vamos a la presentación. Presentame a todos los compañeros también de la banda. Bueno, mi nombre es Damián, yo soy bajista de THM. Fundé el proyecto hace cinco años y empecé a sumar a estos locos que están acá. Yo soy Federico, el batero. Yo soy Nando, tecladista. Mi nombre es Sabrina, hace poco que entré en modo de colaboración vocal, ya que ellos son banda instrumental mayormente. Y bueno. Y falta un guitarrista que es Matías, le mandamos un saludo, está trabajando. Bien. Igual algo de música vamos a hacer. Sí, claro que sí. ¿Y cómo surge? Bueno, esto surge por la pasión por los jueguitos, pero se siente hablando y se escucha... Me imagino al Mario saltando. Me sentía, hay una cosa en la cabeza. La película esa, Píxeles, que pegó bastante con... Píxeles, también. Exactamente, que salió de un corto. Salió como siendo un corto y hicieron el largometraje porque se vio que pegó mucho, ¿no? Está pegando mucho de la nostalgia hace un par de años, ¿no? Porque ya creo que hay una generación que pasó a ser vieja. Sí, bueno, ahora cuando arranque el 2020 van a ser 30 años de los 90, ya, re lejos. Sí, es un montón, ¿no? Es un montón. Es horrible. Es muy horrible. No, pero no importa. Todo se recicla. No hay que hacer de otra forma. Bueno, y van a estar tocando, como hablábamos reciente, y tenemos entradas para ir a ver a los THM Video Game Band con su quinto aniversario. Aquí tenemos, estamos viendo el Instagram de la banda también. Creo que lindo. Hasta Gaby Royce de A Jugar con Hugo, que nos hizo la promo. Ah, ¿también? Ahí está. Ay, yo llamaba a jugar con Hugo. Es una genia, Gaby. No, nunca gané, obvio. Hacemos un homenaje también así al tema de Magic Kids. Me muero. Sí, ustedes también, bueno, son de, cada uno tiene, son de diferentes edades, no todos más o menos. Promediámoslo. De 40 para abajo. De 40 para abajo. Y son distintos, o sea, si bien todos unifican en el mismo camino, que se los video games y demás. Y la música. Y la música básicamente es eso, la unión puntual. Pero bueno, cada uno tiene diferentes gustos y fanatismo por algún juego determinado, imagino. Sí, 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 sí. Ya a esta altura quizás no tanto, ¿viste? O sea, yo empecé con el Mario, ¿viste? El Mario para mí está allá arriba, o sea, no me voy a mojar nunca. El Family. Family y Mario. El Family Game. Oh, el Family. Creo que fue lo que más me marcó a mí como generación. Bien, bien. Bueno, se fue el Arco de Parque. Y yo también, el Family fue una de las primeras, la primera consola que tuve. Los Fichines también. Bueno, sí, yo era mucho de arcade. ¿El Sony también era de esa, el Sega? El Sony, el Sega. Ese, como un gatito. Un puerco fin. Ahora sale la película el año que viene, se enteraron. Ah, ¿sí? Toda la polémica que se generó alrededor de la película. Ah, sí, que habían armado un Sony medio feo y ahora lo volvieron como recondicionado. A hacer todo, claro. Lo vi en la película de Sony. Habría que hablar con la película, que hay un programa que se llama Malditos Nerds, ¿no? Sí, que los chicos están saliendo. Acá los chicos están... A Ripi siempre le escribo, le mando un saludo algún día por ahí. Empapadísimos al respecto. Capaz que si están escuchando, también le mando un saludo. Pero ellos sí saben una bocha de eso y son gente que habla con autoridad, ¿no? Bueno, vamos a un poco la música, que es lo que nos compete. Está bueno compartir un poquito de este momento musical con usted, H&M. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Las moneditas. Muy bien. Y faltarles las moneditas. Las moneditas que he siendo ahí. Las moneditas. Veo la cara de Juan emocionada. ¿De dónde sería esta canción? Vamos a informar también. Mario. Mario, Mario. Es Mario, claro. Claro que sí que es Mario, claro. Hay mucha gente que capaz dice, che, esto es un clásico. me suena de un lado, pero es Mario es universal es una melodía que apenas la escuchás ya sabés y con respecto a la dama de la banda también, como sería la introducción musical también con las canciones uff, a ver lo que es videojuegos también empecé con lo que es Family Fichines y después creo que como todos los de la generación de los 80 crecimos con un montón de música extranjera y nacional que es una locura hoy en día la música aparte es muy puntual como que viste mismo en el cine o en los jueguitos, todo lo que eso conlleva pero también le marca como un pulso importante igual si vos escuchás un show de THM no es esto es puro rock es una banda de rock es una banda de rock no digo porque por ahí hay gente que no nos conoce obviamente el formato de la banda es eléctrico, es fuerte hacemos temas más pesados hay gente que hace pogo en los shows nuestros con Tetris se fracturan se fracturan hay pogo con Tetris hay pogo con Tetris es el pogo viene jiji jiji de los redondos y viene el pogo de Tetris atrás pero esto es un maletón toda la impronta de batería todo el pogo todo el pogo ese de pogo y no hay una banda no creo que haya una banda bueno que haga alguna banda el Comic Con alguna que haga así pero así que hay pero no con esta formación con esta formación no con la impronta de rockera que tenemos nosotros por ahí o sea hay otros formatos hay gente que hace sinfónicas por ejemplo si eso viene arreglos sinfónicos y big bands viste tipo jazz pero la verdad que nosotros como digo siempre somos una banda de rock yo puntualizo que somos una banda de rock simplemente que tributamos música de juegos en realidad pero no dejamos de ser una banda de rock claro así como otro hace coger no sé de los Ramones claro exactamente bueno vamos con otro también otro todo clásico estamos hablando de clásicos ahora vamos a uno cantada con Sabri claro yo quiero cantar Sabri claro que es un tema de anime en realidad porque también hacemos alguno de series de Sailor Moon ay perdona si no puedo ser sincera solo en mis sueños te lo confieso mis pensamientos giran en mi mente cortocircuito me causarán ahora mismo quisiera verte deseo llorar esa luz de luna la luz de luna no me deja hablarte quiero saber que debo hacer un caleidos corpio es mi corazón luz de luna día mi amor estrellas mil de la constelación contoro a uno y me pregunto por el destino de mi amor bello romance creo en ti sé que el milagro se dará es el milagro del amor muchas gracias esta es la canción original de Sailor Moon la canción latina exacto muchas gracias hay una tonalidad tiene un color un color así todo muy bien ¿por qué usted viste que siempre los dibujos así los anime le hacen esos ojos grandes? para que se note más la expresión por eso no es porque están frustrados otra vez arrojo es una influencia de Disney es lo que iba a decir claro porque empezaron a copiar un poco el estilo de Disney con los ojos grandes y todo eso y lo incorporaron en la estética de ellos no me acuerdo que película había otro día que era como una mezcla de personas con anime bueno y también los ojos siempre alita alita ah si es verdad está inspirada en el manga claro está inspirada en el manga pero claro y los ojos viste siempre claro exactamente si si muy grandes si si muy expresivos pero si es como ya es una marca del género es que lo es claro si si no es como un juego yo digo viste porque siempre hay una teoría medio un chiste tonto que decía por ejemplo ¿saben por qué los orientales tienen los ojos rasgados? porque decían otra vez arroz y quedaban los ojos rasgados es malísimo dicen que sospechan todo el tiempo claro no mira sospecha bueno como va a ser un poco el show hablemos un poquito de lo que va a ser este show el próximo sábado ahí en The Rocks y se te va a ver a 5542 los THM como lo están armando estamos armando bueno es un show bastante importante porque tiene que ver con los 5 años de la trayectoria de la banda y bueno estamos preparando un montón de cosas algunas son sorpresa otras las voy contando pero bueno van a haber muchos colaboradores por ejemplo vamos a hacer un bloque que tiene que ver más con esto con el anime con los dibujitos de la infancia como las tortugas ninja como los Power Rangers tienen que hacer el de Cocomiel el de Cocomiel yo te acuerdas de Cocomiel los billitos de luz tienen público afuera también porque vi que había gente saltando se prende la gente se prende no era el público de Arbagué era el público de Teche igual la gente se prende los trajimos para acá que vengan a hacernos el aguante que grande que grande y bueno y después ahí va a haber unas performance en vivo también o sea algo interesante algo que tiene que ver con bueno hay un juego que salió en los 90 para Sega que es el Moonwalker el juego de Michael Jackson claro vamos a hacer un tributo a Michael Jackson especial ahí esa está bueno y va a ser estaba tiraba el sombrero bailaba todo y ahí era que se transformaban medio claro porque de hecho la idea que celebrar un poco de eso celebrar una generación no solamente los videojuegos sino todo lo que tiene que ver con esa con el o sea es un icono pop muy representativo viste el 90 Michael Jackson y justo tiene el juego así que todo lo que está excusado en un juego lo aprovechamos para mismo la cuestión de Sailor Moon por ejemplo Sailor Moon ha tenido juegos para Sega si si pero eres con solo es cierto que notó un juego que notó un juego bueno ahora yo fui a la casa de mi hijo y me vi a los tiene la Playboy digo loco ya es un cine o sea era una cosa viste es tremendo está un nivel por eso esa cosa la nostalgia también me gusta era un poquito más no se tenía como una cosa más dulce lo simple el simplismo que tenía atrás de los juegos creo que también es lo que tenían las melodías y por eso también se nos grababan tanto hoy en día viste por ahí hay sinfónicas grabando para los juegos y no se te va a quedar tanto en la memoria tanta data tanta información es más música de ambiente es más como incidental es más para ponerte en el un poco en el en el contexto de lo que está pasando pero estamos gustando estamos gustando bueno chicos les habrá un placer haberlos tenido aquí les recordamos a la gente que tenemos entradas para ver los THM video que hay que cumple su quinto aniversario así que pueden llamar lo hacemos por Whatsapp por Whatsapp al 1140 419660 y se pueden ganar un par de entradas para ir a ver a estos chicos la rompen la parte está buenísima y el público imagino que bastante amplio ¿no? la Francia sí, sí, sí hay de todo vienen padres con sus hijos sí, de hecho bueno el show del sábado eso recordar que es un show ATP porque es en horario de las 20 horas puertas a las 7 de la tarde así que cualquiera que quiera llevar a sus niñes pueden ir y hacer cosas de Roxy para mayores de 7 para mayores de 7 años con 7 años ya pueden pasar obviamente estamos acá si no sería además va a ser un show largo de verdad vamos a durar 2 horas o sea estamos armando en dos partes y con también una pequeña unos cortos que vamos a poner también va a haber mucha puesta visual y las entradas se encuentran a la venta por allaccess.com.ar excelente bueno y acá tenemos entradas gratis para grabar a los chicos así que pueden llamar al whatsapp Glenn que es 11 40 41 9 6 6 0 gracias amigos a verdad un placer muchas más feliz navidad también igualmente y aguanten los videojuegos por supuesto que nunca se detenga esa magia hermosa que hemos crecido y bueno a través del tiempo muchas generaciones más seguirán con esto que no se detenga